El Benisario Domínguez nos informa también de un fallecimiento en un accidente vial. Los hechos ocurrieron a las 20 horas en el poblado de Santa María de las Cuevas de Benisario Domínguez. Ahí la fallecía es una menor, una jovencita de 15 años de edad, a domicilio en el mismo sitio. Allá presenta traumatismo cráneoencefálico. Iba viajando en el asiento del copiloto en un vehículo Chevrolet tipo pick-up con matrícula del estado de Arizona. Iba conocido por un menor, un jovencito de 13 años de edad, el cual resultó ileso. Al padecer perdió el control del vehículo y en un fuerte impacto expulsó a la jovencita del asiento.